Las medidas fueron muy buenas porque necesitamos reactivarnos de una manera ordenada y bien manejada como está llevando a cabo de acuerdo a todo un plan de registro de empresas. Yo creo que más empresas se van a registrar en definitiva y yo creo que lo más importante es que ya estamos reactivados y iniciamos operaciones y no se hizo de una manera en que ciertos sectores podían y otros no, sino se hizo de que todo el mundo pueda abrir de una manera ordenada para cuidar nuestra salud.